Buenas tardes señoras y señores, un placer como siempre, volver a esta plaza, a la plaza de Xoté, con toda su gente, con toda la raza hermosa que siempre nos recibe, año por año ya, con los brazos abiertos, señoras y señores, gracias a los señores organizadores, a la gente que nos da para la comunidad. Y ellos vienen de allá, de San José, Aflán, del mero Huichapa, Nidalgo, y vamos a llamar al centro del ruedo, los amigos de Rancho La Mercedes, el amigo Ches, los hermanos García, ¿dónde anda? Rancho La Mercedes, señoras y señores de Huichapa, Nidalgo, fíjase con un fuerte aplauso, señor Anadero, representante de Las Burras Finitas, ¿dónde andan, señor Anadero? Allá van a los amigos de Rancho Vallarta, el compa Lico, ¿dónde andas Lico de Rancho Vallarta? A ver si está presente, aquí está, sí señor, échele un fuerte aplauso a este señor Anadero, de Rancho Vallarta. Este Lico, miren nomás, Nidalgo, en su Lobo, véngase, Coyote, con un fuerte aplauso, jinete a dónde anda, viene la jugada número 12, el toro se llama el Lobo, en su Lobo, viene el tremendo Picho de Nidalgo. Venga, semificho de Nidalgo, acá está Coyote y acá viene el Ticho, sí señor, la nombre de usted se llama el Martillo, señoras y señores, este canto La Mercedes, y viene para el pecho de la venta, allá del mero Pachuca Hidalgo. Venga ese feo, número 4, es el toro llamado el Carbonero, en su Lobo, tiene aventurero de Alpacayuca, échale un fuerte aplauso a este aventurero de Nidalgo. Nos vamos con el bombón asesino, su jinete, es la Galatusa, sí señor, véngase, Galatusa, ¿dónde anda, muchachos? Aplaudan el bonito a esta Galatusa, jugada número 6, se llama el Chester, Rancho La Mercedes, viene para Pequeño Maravilla de Pachuca Hidalgo, 20 Pequeño. Recíbalo con un fuerte aplauso, sí señor, el toro se llama el Requeson, jugada número 7, es el Piólo de Hidalgo, el jinete en turno, 20 Pequeño. Número 8, Miserias, un toro que lleva reto, señoras y señores, con el pretal de grapa al estilo Felipa, lo monta el doradito de allá de Salitera, 20 Dorado. Aplausos, regale un fuerte aplauso a este doradito que va en el Miserias. Número 9, el toro se llama Lobo Gris, señoras y señores, viene para Malboro de Hidalgo, ¿dónde andas, Malboro? Brindenles un aplauso, número 10 es el ántimo, es para el Botas, Botas de Hidalgo. Aplausos, sale, nos vamos, señoras y señores, con la siguiente jugada, es el Chavo del 8 y lo monta el amorcito, véngase, amorcito de Hidalgo. Número 12, juguete caro, lo monta el sometiente, el sometiente de Hidalgo, sí señor, y vamos a cerrar en la número 13 con un toro llamado El Zorro, y viene para el impacto, véngase, impacto de Hidalgo. Órale, ahí está, la quien está presente, señoras y señores, que se juega en el día de hoy, y bueno, pues también viene el ángel de las anenas, el payaso del jaripeo. Ustedes ya lo conocen, un hombre que no necesita mucha presentación, porque ese hombre es más conocido que Chabelo, señoras y señores, aquí está don Manuel Ibarra, el gran Gorobel, señor del mero Salvatierra, Guanajuato. Bueno, recibanos con un fuerte aplauso al gran Gorobel. Eso, don Gorobel, sí señor, tenía un ratito que no venía, don Gorobel, por las tierras de acá del Pagayuca, ah, no, sí acaba de venir, ¿verdad? Vinieron allá con Santo Toril, y ustedes se vienen por ahí. Muchas gracias, don señor, a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que proteja a estos hombres, señoras y señores, que el día de hoy vienen a desafiar el peligro, vienen a desafiar a la muerte, por darle gusto a este público presente en esta tarde, aquí en Chauté, Hidalgo. Oración del jinete. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este gran espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, únicamente te imploramos que nos des el valor y la destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos, en donde crezcamos la vida, mi señor. Tú que fuiste, viviente del apocalipsis en esta vida, vida que también tienes que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y así invertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que llegara el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y su vela se ablojen, y nuestros brazos no soportan interpretarle, chico, todo el último reparo, que la gente, los ganaderos y la música callen. Y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, pegan los cabezales mis valientes, que tu monta la he dado por buena. Amén. Que se venga el aplauso, que se venga la diana de este grupo, y nos vamos con el diverso de la tarde, muchachos. ¡Dándonos, pues, los seguidores! Que se venga el proceso y a esta tarde, muchas veces, ¡eh, las muchísimas desiguales! ¡Gracias! 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 tuvo una jugada con el pretende lazo al estilo Marelu viene a destrabar su escuela el interior de la marca Silvio Llorien a destrabar el espolón de a cero para cruzar en los bancos a este partillete de ganar un fuerte aplauso oficiales de ustedes que un gran aplauso bonito ahí está ahora si el alentro del el trajetor estimado que ya ha salido el trajetor el trajetor del jugúna el trajetor el trajetor el trajetor Exactly Por favor A Right So ¡Gracias! 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 ¡Echemos un aplauso bonito! ¡Sí señor, ahí está! ¡El pequeño para Diem, es Chex! ¡A la mantua entera! ¡Felicinz! ¡Gracias! ¡Echemos un aplauso bonito! ¡Sí señor, este chino! ¡Sí señor, ese chino! ¡Bien! ¡Selven un aplauso bonito! ¡Arribón! ¡Vuelve a los señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón, cabrón! ¡Que le hagas arriba, cabrón Amarilla! ¡Venamos, cabrón, cabrón! ¡Es el más tierno de los pies! ¡Vámonos, cabrón! ¡Aquí despide! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Aquí despide! ¡Vámonos con esta torre, muchachos! ¡Gracias! ¡Echo, cabrón, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Aquí despide! ¡Aquí despide! ¡Aquí despide! ¡Mario, cabrón! ¡Aquí despide! ¡Aquí despide! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!